Acertijo, producciones, producciones Estas son las mezclas de Juan Carlos DJ esta noche Desde Cotopaxi, Rumba Mix, adelante Esa es maestro, esto se viene embalándose de poquito a poquito DJ Juan Carlos, sin más ni penas Viene la buena cumbia, la cumbia en vivo, si Y donde están las parejitas de esta noche, a ver donde están esas parejitas A bailar entre hombres, más que sea si no hay parejas A bailar entre hombres, que el amor entre hombres es más sincero ¡Venga! Solo a ti Y los hinchas de la liga, ¿dónde estamos de esos liguistas? Oye, parece que no han venido liguistas ¡Hinchas de la liga, un silbido! Muy bien, se han venido, ¿eh? Eso, así con ganas ¿Y dónde estamos los hinchas del Barcelona? ¡Hinchas de la liga, un silbido! Silbadones, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito que ha sabido hacer mezclar este guambrito, ah! ¡Qué alajito que ha sabido hacer bailar DJ Juan Carlos! ¡Me muero! ¡Vamos, alajito ha sido! ¡Ay! ¿Y dónde está la linda gente de Pofasa esta noche? ¿Dónde está la linda gente de Pofasa? A ver, oye ese montón, vean ¡Mentirosos! ¡Escúchano! Pero yo quiero ver dónde está la gente de Silbadora ¿Dónde está la gente de Silbadora? ¿Estamos o no estamos? ¡Esa es, maestro! Por acá un saludo bien grande Para la L más grande del Ecuador Luis y Master Mix, ¿eh? ¡Escúchano! ¡Everybody! ¡Ay no más! ¡Ajá, ajá! Yo quiero ver, yo quiero ver Todos los que estamos bien alegres Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Que se venga! ¿Dónde está el caballero que va a hacer el amor esta noche? A ver, ¿dónde está el caballero que va a hacer el amor con su pana? Un amor pesado ¡Ah, ya! ¡Ah, no! Se han tenido pareja ¡Vaya! Yo quiero que seas ¡Cuatro! ¿Por qué? Te puedes llamar ¡Arra, rai! Y si no me quieres Vete cada vez ¡Como! ¡Como! Para los panas de allá de Aloguincho Un saludo bien grande también, ¿eh? Everybody Recuerda Este nombre donde quiera que te vayas Eddie Lover Juan Carlos Desde Cotopaxi ¡Rúmbame! Envidioso Sucio Tu madre Chapin Chirurri Ay, pero que carácter ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estamos los que nos gusta la chicha? A ver, ¿dónde estamos los que nos gusta la chicha? Esta es maestra Mucha onda, chichero hasta la muerte Un saludo bien grande para Pato Patricio ¿Qué te haces de mí? ¿Qué es lo que te piensas? ¿Por qué eres bonita? ¿Quieres que te ruegue? ¡Longa carichina! Por si acaso yo no estoy concursando Por si acaso yo no estoy concursando ¿Quién se acuerda de los temas de María de los Ángeles? ¿Quién se acuerda de los temas? Estos se los silbaba en los conciertos Estos se los silbaba Y se lo bailaba con la mano así, vea ¡Dale ahí, locos! ¡Dale, locos! ¡Dale! ¿Cómo dice? Por culpa de un buen amor Qué bueno que los hinchas de la liga ya se fueron Qué bueno, qué bueno ¿Dónde estamos los diguistas? ¡Hinchas del Barcelona! ¡Un silbido! Y solo los que saben me van a acompañar Filas, maestro Filas, filas, filas Algún día te arrepentirás Algún día volverás hacia mis brazos Arrepentida Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Saben y no, hijo de puta? ¿Y cuánto nos vamos a embriagar hasta la inconsciencia esta noche? ¿Cuánto nos embriagamos hasta las mismas huevas? Vea, esto es para que lo bailen las orejas, ¿ah? Baila, loco, baila, loco De una, mijo ¿Cómo dice? ¿Hasta dónde? Nada, hermanos Me duerme Estoy embaladísimo ahorita Y dónde están los hombres que le cantamos eso a la pelada A ver Tal vez si lo conseguiste Oye, habla serio, loco Ya déjale de estarle metiendo a mi madre, loco ¿Verdad que yo le doy diciendo nomás? Yo le doy diciendo, ¿ah? Yo le doy en la pepa ¡Venga, DJ! Para la señora del barro, un saludo bien grande Pasará C2, pasará C2 a mi cuenta ¡Eh! Que se venga Y solo los que sabemos Me acompañan Solo los que sabemos Vamos a ver ¡Tu mamá! ¿Quién te dijo que te fueras? ¿A dónde? Esa es, maestro Vamos a ver Esto se lo sabe en todo el mundo, ¿eh? Si se marchó Sin un adiós Que se vaya ¿A dónde? Esa es Que se vaya a la casa de mi suegra Dice ¡Venga! Un saludo grande para la gente de Cotopaxi Para Juan Carlos DJ Mi gran amiga Patty Ray ¡Arriba! Saludando desde Cotopaxi Va Juan Carlos DJ Y recuerda que en demonio a bailar se llama Juan Carlos DJ Desde Cotopaxi Eso, ya era hora, hermano Ya era hora Y pasado, pasado, vas a sufrir Con esa, con esa te quedarás ¿Con quién? Muy bien Todavía están despiertos, todavía están despiertos, ¿eh? Con esa, con esa te quedas Con esa sonza te quedarás Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Miénteme, engáñame Oiga, amigo Pero con el estime ¿Dónde está la pelada que está chupando esta noche? ¿Dónde está la pelada que está chupando? Y de la gruesa, vean De la gruesa De la pilsener De la gruesa, ¿eh? ¿Y qué pensabas? Mal pensados Que te ibas a burlar de mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Y vamos a bailar, mis amigos! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Ahora sí lo quiero gritar! ¡Dos, tres, dos, tres! ¡Que te sigo queriendo! ¡Púnticas! ¡Que quiero decirle que todavía te sigo amando! ¡Y que aunque pasen los años ¡Te seguirás, Peralto! ¡Un saludo, cariñoso! ¡Un saludo, cariñoso! ¡A ver qué pasó la linda gente de Pomasqui! ¡Ya se fueron los pomasqueños! Bueno Les han dado permiso solo hasta las once Y bueno, y vamos a ver ¿Dónde está la linda gente de la mitad del mundo esta noche? ¿Dónde está la linda gente de la mitad del mundo? ¡Ponte pilas, ponte pilas, ponte pilas! ¡Yo te desvague a los grandes amigos! ¡Yo soy la chica fuego! ¡Y te presento a la nueva generación! ¡A los grandes y seis de esta noche! Para la segunda, segunda vuelta ¡Solo chichas! El que mezcle música disco tecno Menos diez puntos, dice, ¿eh? Ahí está Órdenes son órdenes Yo solo digo nomás No será maldito ¡Y que viva la fiesta, sequito! ¡Que viva, carajo! ¡Tu vida no tiene el medio! ¡Que viva mi moza! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la moza del Juan Carlos, dice! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Más silbadito! ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡La buena banda! Qué bonito que se lo baila la banda de fiestas de Quito Vean, hay una necesidad de bailar con mujeres Entre hombres se baila Sin vergüenza, sin vergüenza ¡San, san, 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 san! Y que viva la comadre, carajo Que viva chucha Que viva la ñaña de este Algún día será mía ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay! La buena banda, ¿eh? ¡Sí, señor! Oiga, verá que esto se baila sacando las manos de los bolsillos ¡Sacando las manos de los bolsillos! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Oye, por ahí está bailando el medio mandarina, ¿eh? Pero no le queden viendo, no le queden viendo No dice que es mandarina entera, dice, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Esta noche festejando fiestas de Quito Romanos, la diferencia en música La Tonga La discoteca móvil Y ahora, ¿qué se viene, maestro? ¿Qué se viene? A ver Póngale, 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 póngale Y súbale, 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 súbale ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y dónde están los bulliciosos? ¡Un silbido arriba! Oiga, no me han quedado mal Habla en serio Ya se han chumado, ¿eh? Ábreme las piernas Perdón, ábreme las puertas, ¿eh, no? ¡Sí, sí, 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 sí! Esa canción va dedicado para una persona muy especial, ¿eh? ¡Escúchalo, escúchalo! ¡A ti te digo! Y los que bailan en vida, ¿cuántos son los que bailan en vida? ¿Cuántos bailamos en vida? No me vayas a salir con sus notas, hermano Porque ahí sí va Le cuelgo ¡Échale! ¡Yeah! Ahí está Yo sabía, yo sabía Sin vergüenza Ya no caí otra vez, ¿eh? Para que se dé cuenta Que el abuelito sí sabe, el abuelito sí sabe Guambra malcriado Sucio Con mucho sabor ¡Miau! Dijo el gato ¿Y dónde están los DJs que están chupando? A ver, ¿están chupando los DJs o no están chupando? Esa es, maestro Chuparán, chuparán Ni siquiera cuando hay chance Ya llegan a la casa a dormir con el perro, chucha ¡Eso! ¡Sí! 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 Vamos, vamos en las entradas aquí empezando Con Roselena Y cómo se goza la linda gente de la mitad del mundo Cómo se goza, cómo se goza La linda gente del barrio San Luis ¿Cómo es? ¿San Luis es? ¿Sí, no? ¿Cómo es? A la linda gente de Carcelén, dice ¿Dónde está la linda gente de Carcelén? A ver, ¿dónde está la linda gente de Carcelén? Y la gente de Pomaz ¿Y dónde están los pomazqueños hasta la muerte? ¡Ay! ¡Oye! Y otra vez no estamos todos por si no son Los de San Cristóbal Alto Diversión Latina Un ratito y un ratito Ya le doy el paso Ya le doy el paso Un ratito Matita Flor de Romero Nacida en el mes de enero Matita Flor de Romero Nacida en el mes de enero Con mujeres que te olvides Y tú eres mi amor Y para todas las chicas guapas Que están atendiendo en el bar Un saludo bien grande Cholita coloradita Colorcito de sandía Cholita coloradita Colorcito de sandía No pierdas las esperanzas todavía ¿Dónde están los que están bailando Con Juan Carlos DJ esta noche? ¿Dónde están los que están bailando? Los que están gozando esta noche Es el que están bailando? Es el que están bailando con Pachi Juan Carlos DJ Ok Nuevamente estamos por acá poniendo buena música Buen ritmo Nuevamente Esta noche Todavía falta Todavía falta Falta media hora Espere ese maestro Vaya a bailar Eso Que se venga con más fuerza que nunca Sí La cumbia 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 Huepa Ey Ajá Y por ahí todas Grandes amigas que nos acompañan todavía Las que están bailando entre mujeres Ahí están La buena cumbia 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 Ringo Un saludo para los grandes panas allá No tiene el corazoncito Si me falta mi amor Un saludo para Romanos La Toca La discoteca móvil del Ecuador ¡Juepa! Ah, ah, ah Más amor China Amar Y para mí ser cobras De parte de sus parceros Venga maestro Venga ¿Cómo dice? Ponte pena Eso es para vos Sé que te amaré Mírame, mírame, mírame Solamente un momento ¿Y dónde están los panas? Dice cobra ¿Dónde están los panas? Claro que sí Ahí estamos compartiendo Compartiendo esta noche La gente de Calacalí ¿Dónde se encuentra? Mañana estaremos aquí presentes nuevamente ¡Échale! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ponte la fila Que acaba de llegar Que te pone a bailar Yo, yo, yo Yo, yo Con Dios les pague A los grandes amigos Ponte pilas Porque acaba de llegar ¿Quién te pone a bailar? ¿Quién? 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 Yo, yo Eddy Lover ¿Por qué? Eddy pa' los panas Lover pa' las damas Y los sapos locutores Que se queden con las ganas Juan Carlos y Joker Entran en tu mente Hoy mañana Y siempre El sonido más potente Empecé por él A pensar en él En vez de que viva Llorando por él Y piensa en él Único Llora por mí Y vamos a hacerle a la otra Vamos a hacerle a la otra ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y dónde estamos los palos Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Para los pomasqueños Un saludo bien grande Para los pomasqueños No me vuelvo enamorado Claro que sí Entren nomás hijos míos Entren nomás Ya está tocando Juan Carlos Dice Esta noche Venga, venga Yo voy a tener enamorado ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y no me vuelvo a enamorarme Más de ti Cuántas soledad hay en mi corazón Cuántas penas hay en mí Everybody, everybody Por siempre y para siempre Escúchalo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Juan Carlos Dice Que te pone a bailar Y te pone a gozar Y te pone a suspirar Porque pone a bescar Oye, oye Para mis grandes amigos Allá en la puerta Los que están bailando Los que están bailando en la entrada ¿Cuándo somos? ¿Cuándo somos? ¿Cuándo somos? Si tú sabes tus rapeadas Escucha tú las mías Hoy de noche y siempre Mañana y de día Juan Carlos Dice Que entra en tu mente Huevón de mierda Vamos eso los amigos A mí Qué rico, ¿no? ¿Cómo se va la sacración? A ver, por favor Viene Vamos Juan Carlos Oye, cuéntale Cuéntale ¡Aaah, aah, aah! ¡Aaah! Venga, mijo A mí se los maliciosos Ya saben Papá es papá ¡Sale! ¡Aaah, aah, aah! ¡Woooh! ¡Sí, sí, 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 sí! Así, así, así Ese es tu madre ¡De una, los dos! Arriba estábando los hinchas de la Liga Y los hinchas de Barcelona Bueno, ya se han largado a la casa Mejor también ¡Hinchas, no, ya! ¡Fueba! Para Calacarí, Calacarí, Juniors, ¿no? Ya, muy bien, muy bien Mañana estamos aquí nuevamente a Gnatonga Compartiendo buena música Desde Calacarí, Calacarí, Juniors Reconocí, tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos, llámala ya Dilo por qué siempre que llamo sueno ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Cómo dices, eh? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás tirando? Si solo quiero oír tu voz Y quiero que me digas lo mucho que me amas Y quiero que me digas que yo soy único para ti Esto es como Julia Juan Carlos DJ de Secuotón Maxi ¡Rumbo a Mix! ¡Adelante! Solo estoy tomando por una decepción ¿Y dónde estamos los chicos vírgenes de esta noche? ¿Dónde estamos los chicos vírgenes? Los que todavía no hacemos el amor Puro paja nomás, ¿eh? Puro paja Patazo ¡Oye! Esto para que lo bailen Mi corazón está sufriendo por culpa de él De una mujer que no me supo corresponder ¡Y mi corazón! Mi corazón está sufriendo por culpa de él De una mujer que no me supo corresponder ¡No se pague! ¡Qué linda guagua! ¿Cómo se llama? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Que se vengan! Oiga, DJ Juan Carlos ¿Cómo en los viejos tiempos ya? ¡Cucha nota también! Y si no avanza, me avisa ¡Venga! A los señores del bar Un saludo bien grande ¡Gracias con la guayusa! ¡Gracias, gracias! ¡Claro que sí! Recuerda que el día de mañana Estaremos a partir desde las 10 de la mañana En un gran hornado solidario La tonga va a dar de comer bastante Por un dólar ¿Ah? Ya saben Ya saben Gratis de entrada El consumo Un dólar Bastante El hornado Ya saben Ya saben Aquí en la tonga Se le da yapadito Oye Oye ¡Gracias! Mañana que me encuentre Lejos de ti mi vida Me estás a sacar la tonga Que aquí te esperaré Me estás a sacar la tonga Que aquí te esperaré Yo sé que nada tengo Yo sé que nada vuelvo Yo sé que tu cariño Es de otra y lo sé Yo sé que tu cariño Es de otra y lo sé Por acá dice que El tostado es la tradición Para que la suegra no le huela A lo que está borracho dice vea Muy bien, muy bien Ya se la saben por ahí Se la saben todas todas ¡Ey DJ! ¿Y dónde estamos los más alegres? Los que estamos bailando A ver dónde estamos los que estamos gozando Esta noche ¡Evry Mare! Por siempre y para siempre Y un chacuja Pensaba que iba a llorar Por tu amor Por tus cariños Que vale menos que un comino Pensaba que iba a llorar Por tu amor Por tus cariños Que vale menos que un comino ¡Salud! Me equivoqué Mientras tanto mi amigo ¡Chupa! Yo te le digo Estamos en la mejor discoteca Si llamar Estamos en la tonga Sí señor Fesejando a los 500 dice cuánto De quinto ¿No es cierto? Haciendo lo mejor para ti ¡Échale mijo! Ya saben hermano A la casa de la verga ¡Habla serio oye! ¡Ah la casa de tu mamá! ¡Electro Music! De parte de DJ Cobra Dice ¡Otra, otra, otra Cobra! ¿Cuál es Cobra? ¿Cuál es Cobra? ¡Otra, otra Cobra! ¡Muy bien! Que no te di Respeciente con orgullo Y Alexi Cinemóvil DJ Joby ¿Dónde está? Muy bien Un saludo mi hermano Pero estamos chumpando No estamos chumpando Cortesía de DJ Pablo Nos ha mandado los tostados A ver cómo hay alguien ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡F Servicio! ¡F Servicios! ¡F Servicios! ¡F Servicios! Un saludo bien grande también Oiga ha venido mucho DJ esta noche Hola hermano Para acá mi gran amigo del manantial Los Profetas, un saludo bien grande Manantial por siempre y para siempre ¿Dónde está J.J. Jr. DJ Pampanito? A ver Ay ya, bien, muy bien Y que se apague la luz Esa es la primera vez que me enamoré Se viene a mover la colita, a mover la colita, a mover la colita Izquierda o derecha, izquierda o derecha, izquierda o derecha Y para, izquierda o derecha, ¡sí! Bueno por favor, por acá la gente de Calacalí, sí señor Póngame sabor, ¿dónde está la gente de Calacalí, sí señor? Por favor, por favor Mañana estará DJ Joby desde Calacalí El DJ de 13 años con ustedes Ven a apoyar por acá a la Tonga City Bar En un jornado solidario, por favor Por aquí un saludo a las señoras de excelente servicio de bar Y por acá para Cotopaxi, Rumba Big DJ Juan Carlos Por aquí un saludo a las señoras de Calacalí, sí señor Juan Carlos Oiga, no me hagas dar malas palabras Yo soy sano, ¿verdad? ¿Dónde está la linda gente de Calacalí? A ver, ¿dónde está la linda gente de Calacalí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son los cinco de Calacalí ¿Dónde está la gente de Calacalí esa noche? Esa es maestro, ya sabes Mis panas, mis brothers acá Ya se hicieron mis panas, ahora sí Me han dado cerveza, me han dado tostado Me han dado todo un poco más claro Con alegría, dice Y esto sí, ¿a quién le llegue? ¡Sí! Ahí les quiero ver bailando nuestra música ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Así se baila en la toca, vea Así se baila ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién va los picos? ¡Sí! ¡Bonitora los picos! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! ¡Se vino el capariche, vean! ¡Cimirito negro me chocó! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Eso le sucede con enamorada! ¡Eso le sucede con enamorada! ¡Hay una foto de una yucha! ¡Hace atado! ¡Hey! ¡Ábrale así! ¡Ahí está la cara de D. Lobe, vea ¡Un culote! Vea ese hombre cómo baila con dos mujeres Oiga, ¿con qué jabón se baña, mijo? Pasará la receta Ah, se baña con jabón macho Y deja, dice... ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué pasa el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡No se pague, mijo! ¡Ay, ya! O sea que están haciendo un trío de mujeres ¡Muy bien, muy bien! Entre mujeres se comprenden, dice... ¡Ven, ven, ven! ¡Y recuerda que Javi Biggs estará en las canchas de Tokiuto el sábado 11! ¡Ahí te esperamos, ahí te esperamos! ¡Pero sin llorar, sin llorar! ¡Casi se queda lavado, hermano! ¡Pero de mayo, desee! ¡Pero hay que desperdiciar la cerveza, hermano! ¡Hay que desperdiciar! Así como baila que cocinara, caricina ¡Ay, sí! Arroz con huevo Arroz quemado Hace un agua de manzanilla La manzanilla se le quema ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Veinticuatro! ¡Baire, baile! ¡Ahí está! ¡Parece mi abuela! ¿Qué es eso? ¡Aquí se baila! ¡Todos a bailar! ¡En una! ¡Con mis guambritas! ¡Rico! ¡Cuatro! ¡Veva, dale! ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, mi hijita? ¿Ya? ¿Ya, papá? ¿Ya se acabó? Ok, ok Vamos a ver también por acá A la gente que está chupando Se ha chupado más de 20 dólares en el bar ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hoy tengo un tema Que te va a llevar directamente al bar Cuando le vimos a esa man O a ese man Con nuestros propios ojos Y le cantamos más o menos así Al estilo de Juan Carlos D.C. Desde Cotopaxi ¡Rumbo a Mix! ¡Suena así! Con eso saludamos a Mis Sultani, por favor ¡A Dios mío! Sé que estás chupando Te gustan esos temas, por favor Y yo te vi Mandando con el Chorengue ¡Eh! Yo te vi Sé que te gustan esos ojos Al imperador y todos sus panes Sé que te sabe la letra No me puedes negar Eso querías Eso quería Quería convencerme ¡A lobo Willy! ¿Qué sabes? ¡Ay Dios mío! DJ Maldito Asesino Yo no sé qué hago aquí Todavía chupando Todavía pensándote Me quiero morir ¡Ay Dios mío! Me quiero morir ¿Cuántos han chorado Por una mujer Que me desprecies Que me aborrezcas Hoy ni siquiera Quieres mirarme A la chica despechada Por favor Que me desprecies Que me aborrezcas Hoy ni siquiera Quieres mirarme ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos saben silbar Machos? ¡Arriba machos! ¡Buenos días ya muchachos! ¡Ay Dios mío! ¡Te cogí fragante! ¡Ajúrdate de mí! ¿Cuántos han sufrido Machos? ¡Arriba! Hinchas de la liga ¡Buenos días! ¿Cuántos liguizas arriba? ¿Cuántos venden el Barcelona? ¡Por favor! ¡Ay definitivamente! ¡Por favor! Queremos invitarte al grande Y excelente servicio de bar Totalmente positivo Para Patti la cumpleañera Como una pared Subete a mi suerte Saludos y saludos Para Romanos Discoteca Móvil ¡Uy! ¡Joder macho! Metido en los cojones Saludamos al emperador También DJ Por favor Y a toda su gente Yo soy tuya Esa es mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos Dos en uno Lo que somos Dos en uno Alente de Nipsy Saludamos ¡Patruller! ¡Sí! ¿Cuántos acuerdan de esos ciegos por favor? ¡A bueno no plásticas! Entonces mi alma Era cándida y pura Totalmente a tu corazón y a tu mente Vivía mi primer amor Haciéndote llegar positivamente Buscaba caminos En la tonca Quizá equivocados No supe que a ti me llegaba Por claros senderos Dicen Juan Carlos de Cotopaxi Si no puedo ser Si no puedo ser el dueño yo ¡Adiós! ¡Uy! ¡Jora! No sé ahora porque te vas Si no porque no te has ido ¡Jora corazón! ¡Mister Daniel! ¡La M-Mazing! ¡Sí! ¡A por favor! ¡A Stryking! ¡A Mr. Sensa y a Charly! ¡Jora corazón! ¡A Dios mío! ¡Es buena mente! ¡Se vacía la cana a Tonga por favor! Solamente que esté positiva ¡Uy! ¿Cuántos han ido en conciertos de vacinatos? Que levante la mano ¡Ya a ver! Puedo besarte ahora Bueno los menores de 18 años por favor Se abre un operativo Así es que muchachos A los menores de edad afuera por favor A los menores de edad afuera por favor Muchas gracias Se está haciendo un operativo A la parte exterior ¿Cuánto les sobran las palabras? ¿Cuánto les sobran las palabras? Que hoy me da Estamos totalmente románticos Música para relax Música para ir al bar Me sobran las palabras ¿Dónde están los machos que no somos infieles? Que levante la mano ¿Cuántos? 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 Que levante la mano Uno, dos, tres, cuatro, diez, cinco ¿Y dónde están los hombres Que son hinchos de la liga? Que levante la mano Esta noche me dice por acá ¿Hay barcelonistas, sí o no? ¿Hay liguistas, sí o no? ¿Cuál es el equipo más querido en Ecuador? ¿Cuál es el equipo más odiado en Ecuador? ¿Cuál es el rey de copas? Señores y señores, aquí está Un talento en la música Alguien que te sabe hacer mover sin tocarte El es Juan Carlos Díaz de Cotopaxi Rumba Mix Sé que esto te gusta, por favor Esto es cuando chupaba loco Freddy A la gente que sabe el tema A la gente que sigo ahora Por favor, buenas noches Aquí empezamos ¡Uy, papá! Estamos en la tonga Más exclusiva de música Rumba Mix Y esta se la voy a dedicar A todas las mujeres que están ¿Cuántos se saben este tema, por favor? Aquellos tiempos recordamos ¡Vuelve! ¡Que el dolor me mata! Le dedicamos a esa man ¡Que quiero tenerte! Al emperador también O tan sinquiera verte Por favor ¡Vuelve! ¡Que el dolor me mata! Aunque digan que soy ¡Ay, amigo mío! El disco de loco Freddy ¡Y en el mundo te doy! Le doy gracias a Dios ¡Cándalo fuerte! ¡Por hoy está en donde estoy! ¡Uy, mami! Vivo a seguir con mi tumbao Y con mi sol colorao Con mi gato activao Ustedes dos me lo han daao Y aunque digan que soy ¡Uy, mami! ¡Az arriba, arriba con las manos! ¡Az arriba, muchachos! Vale, perfecto y positivo Para iniciar una noche más ¡Excelente! ¡Buen fin de semana para el centro! ¡Vuelve! 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 Sé que te la sabes Pero espérate un ratito, por favor Espérate un ratito ahí Espérate Me comunican por acá, por favor Que por ahí, por ahí Anda una chica Que se anda haciendo pasar por soltera Por favor, muchachos ¡Pilas! Dice que está soltera, ¿eh? ¡Pilas! ¡Arriba, muchachos! ¡Por favor, dale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Si es que me aborrezca Hoy ni siquiera Quieres mirarme Si ya te perdí ¡Ay, Dios mío! Para el cumpleañera, Pate a hacer el bar Igual me la morí O vivir sin ti Si un amor se va Para que llorar Queremos invitarte al excelente y amplio servicio de bar también A que sigas disfrutando de esa exquisita cerveza Desde la provincia del Cotopaxi Juan Carlos DJ La Tacunga En vivo ¡Pepa! Adiós, amigos, a quien le gusta ¡Este! ¡Este es! ¡Gavino Pampini! Por si es que está luna Te vuelvo a encontrar Te hablamos una noche Una noche más Por si es que está luna Te vuelvo a encontrar Te hablamos una noche Una noche más Bueno, aquí empezamos la rumba, por favor ¡Una noche más! ¡Welcome, Padre! ¡Una noche más! ¡Una noche más! ¡Una noche más! ¡Una noche más! Haciendo buena música aquí con el señor Rijuan Carlos de Cotopaxi En Inglatonga ¡Una noche más! ¡Una noche más! La Tacunga La gente que está en la parte exterior ¡Buenas noches! ¡Bien! ¡Una noche más! ¡Se acuerdan de vuelvo a encontrar ¡Sigue, sigue! ¡Buenas noches más! La Tacunga La Tacunga La Tacunga La Tacunga A cargo de Romanos Discoteca Móvil Salud inmenso ¡Sube! 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 Saludamos a la gente de Pomaski, también Pomaski, ¿cómo estás Pomaski arriba? Nosotros ya, si te quieres, sé que no estás, a la piel me adquieren, no pueden ganarte. ¿Por qué se limpa el pelo? ¿Por qué se limpa el pelo? ¿Por qué se limpa el pelo? ¿Por qué se limpa la curiosidad? A la gente que ha venido a los tiempos en la tomba también queremos saludarles ¿Cuántos han venido a los tiempos? Arriba la mano A Emperador y todos sus panas también Como en la piel labial Dime si eres colorada, que yo quiero la colorada De lo que es a la cabeza negra Como en la piel labial que usa Es una duda de acerrándole y la corriente en mi mente Cuento en cuenta que el duro que llega en la frente Queremos saludar al grupo más amigas anoche por favor Con gente más positiva con las manos arriba Van a andar ahí con el vecino y haciendo buena música Lo que te gusta a ti Arriba la mano gente que estamos solteros arriba ¿Cuántos estamos solteros arriba? Álzame la mano por favor Conloca tu debilidad ¿Cómo hacer para envolverte? Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Así que me hables de tu mente Que esta loca fue tenerte Que era un secreto Que dominador y la milla de sentimientos Como un ángel que me decía Que era un secreto Que dominador y la milla de sentimientos Como un ángel que me decía De la cuestión del tiempo Que siga una noche A mi gente que tiene 20 añitos Por favor ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Tienes 20 años? Arriba la mano La 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 Arriba la mano Esta es la frecuencia rumbo a mi A toda la gente positiva queremos ser la modernidad Haciendo lo que a vos te gusta, música en vivo ¡Quizá se me toca! ¡Quizá! ¡Quizá como a vos te gusta! El señor que lo escuchas en los cines aquí está ¡Hay tu fecho amigo! Juan Carlos de Cotopaxi, Riumba Mix ¡Maravillé! ¡Ay, perfecto carácter! ¡Dale que vamos a hacerlo, palpador! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Sigue, sigue! A la gente que está en la parte interior, buenas noches ya Bienvenidos muchachos Pilas, pilas con esa chica que se anda haciendo pasar por soltera, por favor Anda con un vaso de cerveza en la mano ¡Vamos! ¡Vamos! Decía mi abuelito, agárrate los pantalones, muchachos ¡Vamos! ¡Venga, que venimos, mi fuerte! ¡Vamos! ¡Aquí está el Riumba Mix que sale de moda! ¡Bonito, buena música! ¡Va, Loco Freddy! ¡Ignosate, la mejor cobertura de música! ¡A los mejores bailadores, por favor! ¡Vamos a ochentear por un pase de cortesía de esta noche! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Mr. Dani también por ahí, eh! A la gente positiva que sabe bailar y moverse, gente discotequera extraos en la tonga! Saludamos a Romano, discoteca Maui también El día de mañana es totalmente positivo, no te olvides Bueno, saludamos a unos grandes amigos de Anexis, a Christian Tisei Y a Paeto Candela, por favor Vamos a hacer Anexis, arriba de la mano, Anexis A mi gente de Punto 40, Punto 40, donde sea Punto 40 Este es un diseño que pega más duro que marido celoso Recordando aquellos tiempos que nunca pasarán de moda Aquellas épocas, cuando yo bailaba por allá, cerca de la Marin Cuando todavía éramos Sardino Vamos arriba muchachos, a darle Vamos, te mueves Cinchos de la Liga, por favor Buenas noches, Cinchos de la Liga Atleti por fin de semana Cinchos de la Liga, porque tú eres tan bueno Cinchos de la Liga, por favor Saludamos a la cumpleañera en el bar, por favor Para Pati en el bar, saludamos a la cumpleañera Oír lo que les gusta, por favor A todos ustedes Buenas noches a quien está, Juan Carlos Dixey Welcome Party ¡Ay, Dios mío! Este está contagiante, interesante, buena música Vamos ahí, santa, santa Como dice el loco Freddy, pequeño saltamontis ¡Ole! Vamos muchachos, arriba a embalarnos A la gente de la vieja guardia, queremos salvar, a ver A la gente de... Anexis Vamos a Showbix Arriba Showbix En compañía de Rumba Mix, Juan Carlos Dixey Desde Cotopaxi Viene reality de música En vale perfecto, totalmente positivo Quema, quiénes pasen de cortesía, quiénes quienes pasen, quiénes quienes pasen Levante la mano Quiénes quienes pasen, arriba la mano, arriba la mano Toma, porque me están estorbando A dólar Para el día de mañana A la gente que el fin de semana viene a la tonga, por favor A la gente que viene cada fin de semana a la tonga Queremos saludarles, arriba la mano ¿Cuántos, cuántos? Embalate Yo me acuerdo cuando decíamos eso, eh Embalate Como a ti te gusta Se apagó el bluetooth Sigue, sigue Manda la gente que se ha embalado allá, por favor, muchachos A darle Es bonito, bien rico Tenemos energía positiva A la gente que se ha embalado allá, por favor A emperador y todos sus fanas, amén A mi gente de .40 Los policios, esta noche tiene frío ¿Quieres sentir candela? Se llama al 4033 Guión Lote 80 ¡Sigue! Bueno y no más, ven ahí ¡Excelente! Muchas gracias muchachos ¡Designativamente! ¡Ay! ¡Dios mío! Aunque te duela, yo soy el acertijo Y esto va para toda la competencia